Un unipersonal repuesto, luego de 13 años, basado en documentos y cartas escritas por la joven norteamericana Rachel Corley ofrece Mi nombre es Rachel Corley, historia en la que la bellísima Gisela Ponce de León personifica el proceso de crecimiento de Rachel, viéndose la evolución en la toma de conciencia con respecto a lo que vive, junto a las familias palestinas que la rodean y acogen, enfrentándose a la indiferencia de la humanidad ante los conflictos de ese lado del mundo. La puesta en escena se estrenará este 12 de enero a las 8 de la noche en Teatro La Plaza. ¿Cuál es tu personaje en esta buena obra? Bueno, mi nombre es Rachel Corley, trata de Rachel Corley, es una chica que tiene 23 años y que se fue a la Franja de Gaza en el 2005 a impedir que demuelan viviendas de palestinos en el marco del conflicto árabe-palestino, del conflicto de la Franja de Gaza y ella escribía en su diario y cartas y de todas esas cosas, se hizo este monólogo que es el que estamos presentando ahora. Trata sobre esta chica, sobre su vehemencia, sobre su inocencia, sobre cómo va descubriendo la realidad que la rodea, que es muy lejana a la suya, en donde viven normalmente y qué pasaría si alguno de nosotros nos encontramos en esa situación, cómo actuaríamos para proteger al otro, hasta qué punto nos pondríamos frente a otro para protegerlo y de esas cosas. ¿Qué te gusta de tu personaje brevemente? Me gusta su valentía, me gusta cómo cuestiona todo, cómo es consciente de sus privilegios y nada, me gusta que está al servicio del mundo más que de ella misma. La obra es dirigida por Nishme Sumar, quien nos da detalles de la misma. Pícame brevemente de qué trata la obra y qué elementos tiene para asegurar el éxito de temporada. Bueno, mi nombre es Rachel Curry, es una obra que está inspirada en los escritos, los diarios, los mensajes que dejó Rachel Curry, que fue una norteamericana que en el año 2003 viajó a la Franja de Gaza para defender la no demolición de viviendas civiles y fue atropellada, lamentablemente, en pleno operativo por un bulldozer israelí. Estamos nuevamente poniendo esta obra en escena, como todos ustedes saben, después de 13 años, porque creemos mucho en la potencia del discurso de Rachel, creemos en lo que dice la obra, en lo que ella denuncia. La obra es un conflicto lamentablemente vigente, hace muchísimos años, y creo que es momento de, a través de Rachel, volver a él y seguir cuestionando las lógicas de la guerra. La obra es repuesta luego de 13 años. Diego Gargurevich, director adjunto, menciona sus agregados. ¿Qué novedades hay en esta reposición y qué espera en el producto? En realidad, nuestra expectativa es que todo el mundo venga a verla, porque parte de la reposición es que este conflicto sigue vigente y es un llamado a atención también para que el estatus quo se rompa. Todavía siguen pasando injusticias en Palestina y en el mundo, es un despertar. Los cambios que tenemos en la obra, después de 13 años hay varios cambios, especialmente, yo recién me he unido al equipo para esta reposición, pero Nishme y Gisela han pasado 13 años, entonces también su crecimiento y que el conflicto siga, hay un despertar mucho más fuerte, ¿no? Entonces, como puesta en escena, muchas cosas han cambiado y muchas cosas siguen porque han pasado 13 años, pero creo que las ganas son más fuertes. Toda la gente de Escape Cultural, los invito a ver, mi nombre es Rachel Corrie, estamos en el Teatro La Plaza desde este 12 de enero, todos los días menos los miércoles, a las 8 de la noche. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro o en la página de La Plaza, www.laplaza.com.p. Los espero. Escape Cultural, Luis Alberto Corredor EFIO